Bueno, muy bien. Esta era la unidad 1 que se había mandado en la plataforma. Y esta una unidad se supone que el alumno tenía que haberlo desarrollado porque es solamente introducción a la materia. Pero no siempre es tanto así, ¿verdad? Bueno, entonces, esta primera parte hay unas cuantas definiciones que son muy importantes y en el examen las definiciones son textuales. ¿Qué significa eso? Que lastimosamente hay que aprenderse de memoria para que el sistema reconozca porque lo que yo transcribo es la definición así como está. Entonces empezamos definiendo química, que es una ciencia que describe la materia, sus propiedades físicas, químicas, los cambios que experimentan, la variación de la energía que acompaña este proceso. Acá tenemos dos definiciones. La primera definición es materia y la segunda definición es energía. Entonces materia es todo aquello que tiene una forma determinada. Un peso definido y ocupa un lugar en el espacio. Esta es una definición que actualmente aparece en ciencias naturales desde el segundo grado hasta el sexto grado. Energía es la capacidad para realizar un trabajo. Esto sería lo que acabamos de decir, ¿verdad? Englobando lo que es materia y energía. De hecho que la energía está asociada a la materia indefectiblemente. Si no hay materia tampoco no hay energía. Acá tenemos tres definiciones. Mucho cuidado con estas. No son muchas las definiciones que tenemos en sí, pero hay que considerar, ¿verdad? Sustancia es cualquier tipo de materia. Tiene la misma composición química y en iguales condiciones tiene las mismas propiedades. Entonces sustancia es cualquier tipo de materia. La leche es una sustancia. El vino es una sustancia. El agua es una sustancia. El aceite es una sustancia. Por más que esté compuesta por varios tipos de elementos en sí es una sustancia. Entonces a lo largo de toda esa sustancia tiene la misma composición química y en iguales condiciones. En la misma temperatura, en la misma presión, en la misma condición de almacenamiento va a tener siempre la misma propiedad. Entonces es cualquier tipo de sustancia que tiene la misma composición química. Imagínense el agua, el vino, el aceite y en la misma condición va a tener la misma propiedad. Un elemento es una sustancia que no puede descomponerse en otra más simple por procesos químicos. Entonces yo tengo el agua que está formada por hidrógeno por hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno no puede descomponerse en otro elemento por un proceso químico. No existe la posibilidad que él se convierta, ¿verdad? O pueda, no es que se convierta, genere otro elemento porque él ya es el elemento. Entonces no puede descomponerse en otro más simple mediante un proceso químico. Y mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras que mantienen sus propiedades y su propia composición. Ustedes se acordarán que existen mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las homogéneas, ¿verdad? Allí hay una asociación de dos o más sustancias puras, pero la mezcla en sí mantiene sus propiedades y su composición. Sin embargo, en una mezcla heterogénea, una mezcla heterogénea, ocurre exactamente lo mismo. Supónganse el agua y el aceite. El agua va a mantener sus propiedades y su composición y lo mismo que el aceite, pero no se mezclan entre sí, ¿verdad? Pero es una mezcla heterogénea. No sé si se entiende. Repasemos de vuelta hasta ahí. Entonces, sustancia es cualquier tipo de materia que tiene la misma composición, acuérdense de la leche y el vino, y va a tener la misma propiedad en las mismas condiciones. Un elemento es una sustancia que ya no puede descomponerse en otro elemento porque ya es el elemento. Y la mezcla son combinaciones de dos o más sustancias que mantienen sus propiedades y su composición. Fíjense acá el ejemplo, ¿verdad? Esta es una sustancia química. Totalmente, a lo largo de la sustancia, tiene la misma propiedad y la misma composición. Es cualquier sustancia. Agua, leche, vino, aceite. El elemento, ¿verdad? El elemento químico, ya es en sí el elemento. Por lo tanto, no puede descomponerse en otro elemento porque ya es el elemento. Entonces, no puede descomponerse en otra sustancia más simple por procedimiento químico. Y las mezclas, sin embargo, son asociaciones de sustancias y cada porción de la mezcla mantiene sus propiedades físicas y químicas. Fíjense en ese agua y aceite. Acá, el agua y el aceite no se mezclan entre sí. El aceite va a mantener siempre sus mismas propiedades y el agua también va a mantener siempre sus mismas propiedades. Fíjense acá una ensalada, ¿verdad? Vamos a tener tomate, huevo, lechuga, etc. Es una asociación de varias sustancias simples, ¿verdad? Pero el tomate va a tener siempre sus mismas propiedades, el pepino va a tener siempre sus mismas propiedades, el huevo va a tener siempre sus mismas propiedades. En una mezcla homogénea, ¿verdad? Sin embargo, ya es diferente. Acá, como la mezcla forma una sola fase, entonces toda la mezcla tiene la misma propiedad física y química a lo largo del sistema. Entonces, ahí tenemos tres definiciones. ¿Qué es sustancia? Elementos, ¿verdad? Y mezcla. Empecemos por lo que es química misma. La química es el estudio de los átomos principalmente, de su comportamiento, de sus propiedades, de cómo interacciona, de qué, en qué se convierte, etc. Entonces, ¿qué es el átomo? El átomo es la unidad más pequeña en la que se puede dividir la materia sin que pierda sus propiedades químicas, sin que pierda sus propiedades químicas. Es decir, Profe, ¿será que le podés aceptar a Ilem? Están en la sala de espera. Acabo de aceptarle a alguien, no sé, no sé si era ella. Ah, dale, profe, gracias. Gracias, Eri. Vamos a volver, entonces, ¿qué es un átomo? Es la unidad más pequeña en la que se puede dividir la materia sin que pierda sus propiedades químicas. Es decir, sus propiedades fundamentales como elementos químicos. Ahí, pongamos como ejemplo, nosotros hemos visto un montón de átomos, ¿verdad? Casi, bueno, un gran número de átomos de la tabla periódica. Entonces, ¿qué te dice? Es la unidad más pequeña en la que se puede dividir la materia sin que pierda sus propiedades químicas, es decir, sus propiedades fundamentales. Si nosotros nos fijamos, el hidrógeno tiene un punto de fusión, un punto de fusión, tiene ciertas propiedades físicas que le hacen única. Cuando reacciona, puede perder un electrón, puede convertirse en un bla, 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 ¿verdad? Entonces, siempre él va a mantener sus propiedades fundamentales. Un átomo nunca pierde sus propiedades fundamentales. Conste que ahora, ¿verdad? Hay tantos métodos nuevos que hacen que el elemento se convierta. El elemento sí puede convertirse. Nosotros podemos fisionar un núcleo. Fisionar significa romper. Se puede romper un átomo y liberar las partículas que lo componen. Inclusive, esas partículas que componen, que es el protón, el electrón, pueden convertirse uno en otro gracias a técnicas actuales. Eso antes, hace 100 años atrás, era imposible. Sin embargo, ahora, todo es posible. Pero eso ya es ya más profundo. Nosotros no quedamos nomás aquí. Entonces, repasamos de vuelta. ¿Qué es un átomo? Es la unidad más pequeña en la que se puede dividir la materia sin que pierda sus propiedades químicas. Es decir, sus propiedades fundamentales. Como elemento químico. ¿Alguien se acuerda de las propiedades fundamentales de la materia? ¿No? Color, color, sabor, indivisibilidad, indestructibilidad, vulnerabilidad. ¿Ya no? ¿Ya nadie? No, profe. Bueno, pero no importa. Esas son las propiedades, ¿verdad? Cada elemento tiene un color determinado, una forma determinada, un peso determinado. ¿Se acuerdan que decía, la materia es indestructible? En la naturaleza nada se crea, nada se transforma, nada se destruye, perdón, todo se transforma. Entonces, indestructible. Una materia es indestructible. Y esas son las propiedades fundamentales de la materia. Acá. Esto es lo que realmente a nosotros nos interesa desde este punto, ¿verdad? El átomo está formado por partículas pequeñas, que se llaman partículas fundamentales. Tres son las partículas fundamentales. El protón, el electrón y el neutrón. Protón, electrón y neutrón. Hay otras partículas. Ahora hay un sinfín de partículas. Neutrinos, ocitrones, negatrones, muones, leones y cuartos. Que se encuentran en el núcleo y ayudan a mantener la estructura del núcleo. El núcleo de un átomo es muy estable. Y esta estabilidad se debe a estas partículas que recién citamos. Los neutrinos, los positrones, los megatrones, los monos. Ellos mantienen la integridad del núcleo y hace que el núcleo sea sólido y sea estable. Los protones y los neutrones son las partículas más importantes que se encuentran en el núcleo. Y el electrón se encuentra en la periferia, en una zona que se llama nube electrónica. Los electrones tienen carga negativa y es la partícula más liviana entre las tres. Protón, positivo. Los protones tienen carga positiva y son más pesados que los electrones. Los neutrones tienen carga, pero tienen una masa bastante similar a la masa del protón. Entonces, repasamos de vuelta hasta ahí. El átomo está formado por tres partículas fundamentales. Protones y neutrones en el núcleo y electrones en la nube. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa y se encuentra en la nube. Dentro del átomo, los protones y los neutrones se concentran en el centro, un lugar denominado núcleo o núcleo atónico. Sin embargo, los electrones giran alrededor del núcleo, en un lugar denominado corteza o nube electrónica. Como el núcleo está compuesto por protones y neutrones que no tienen carga, el átomo tiene, el núcleo tiene una carga positiva que atrae a la carga negativa del electrón. Y eso hace, esa atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón es lo que le permite a él girar allí sin salir volando de la nube. Entonces, el electrón se mantiene allí girando alrededor del núcleo gracias a la atracción que ejerce los protones que se encuentran en mí. Esto es para representar un átomo. Fíjense, acá está el núcleo. En el núcleo tenemos dos partículas diferentes, protón y neutrón. Y en la nube tenemos electrones. ¿Sí? Nube, B, B. Acuérdense de asociar nube, E con E. El electrón está en la nube y en el núcleo, neutrón y protón. Debe ser que yo pregunto, por ejemplo, ¿en qué parte del núcleo, perdón, en qué parte del átomo se encuentran los electrones? Y pongo como opción núcleo y nube y siempre me ponen que está en el núcleo. Entonces, asocien la palabra, ¿sí? Nube, B, coloreen esa E, pongan un poquito mayor y entonces ya se van a recordar que está en la nube. Núcleo, neutrón y protón. Esto es de vuelta, ¿verdad? Y fíjense, en el núcleo que tenemos protones y neutrones, protones y neutrones. Y en la nube que tenemos electrones. Esta es una representación en capa de los electrones. Y nosotros contamos, acá hay dos, cuatro electrones. Entonces, si nosotros buscamos la tabla periódica y vemos qué elemento tiene cuatro, vamos a ver que es el verilio. El verilio tiene zeta igual a cuatro, entonces este es verilio. Este nosotros ya sabíamos con anterioridad por las clases pasadas. Dice, todo átomo es eléctricamente neutro. El átomo tiene que ser neutro, no puede estar electrizado. Cuando está electrizado, es un catión o un aníum. Entonces, fíjense, si en el núcleo hay cuatro protones, en la nube tiene que haber cuatro electrones. Si en el núcleo hay cinco protones, en la nube tiene que haber cinco electrones. Y así exactamente. Entonces, más seis protones, más seis electrones, la carga neta es igual a cero. Por eso dice, todo átomo es eléctricamente neutro. Los cuatro protones del núcleo neutralizan a los cuatro electrones de la nube. Y por eso, un átomo que no perdió ni ganó electrones tiene carga cero. Esto es fácil. Todo átomo es eléctricamente neutro. Ojo con esto. El número de protones en el núcleo es igual al número... Mirá, acá me digo que ahora... Al número de electrones de la nube. Por favor, ahora fíjense y corrijan un poco. Por lo tanto, la carga total de un átomo es igual a cero. Voy a volver a alzar yo esa diapositiva y voy a corregir, ¿sí? Entonces, fíjense. Si en el núcleo hay tres protones, en la nube tiene que haber tres electrones. Entonces, más tres protones, más menos tres electrones, la carga total es igual a cero. Más tres menos tres, cero. Entonces, eso es lo que dice la teoría. Que todo átomo debe ser eléctricamente neutro. Si tiene carga positiva, es un capión. Y si tiene carga negativa, es un anión. De vuelta para ver los componentes del átomo. Protón y neutrón en el núcleo y electrón en la nube. ¿Cómo podemos calcular la masa de un átomo o su número másico átomo? La masa del átomo se concentra en el núcleo. ¿Por qué se concentra en el núcleo? Porque la masa del electrón es demasiado pequeña y por lo tanto se considera despreciable. La masa del protón tiene una masa de 1.0073 unidad de masa atómica. La masa de un átomo se mide en un más, no en gramos ni en miligramos. Se mide en una unidad específica de la química que se llama unidad de masa atómica. Si ustedes se fijan, 1.0073 tiene el protón y el electrón tiene 1.0087. Es ligeramente superior la masa del neutrón que el protón. Y sin embargo, la masa del electrón es 0.0000054858. Por lo tanto, como esto ya es muy pequeñito comparado a los otros, la masa del electrón es despreciable. Entonces, ¿cómo calculamos la masa de un átomo? Sumando la cantidad de protones que tiene y la cantidad del electrón. Fíjense en esa fórmula. A es número másico, másico, más, más, número másico A. Que va a ser igual a la suma de los protones más la suma de los neutrones más la suma de los electrones. Pero la masa del electrón es despreciable. Entonces, la masa de un átomo solamente viene dada por la masa de los protones que se representa con la letra Z. Y la masa de los neutrones que se representa con la letra N. Entonces, fíjense cómo se calcula. Recontra fácil. Si me dice carbono, me voy a buscarle al carbono en la tabla periódica y encuentro que el Z del carbono es igual a 6. El número de neutrones que tiene el carbono es igual a 6. Y su número de electrones también va a ser igual a 6. Pero la masa del electrón se considera despreciable. Entonces, el número másico A va a ser igual a 6 más 6 igual a 12. Entonces, la masa atómica es igual a 12. Le pasamos de vuelta. ¿Cómo calculamos la masa? La masa calculamos sumando el número de protones más el número de neutrones. En este caso, el elemento tiene 6 protones y tiene 6 neutrones. Por lo tanto, su masa atómica va a ser igual a 2. Por más que acá no se especifique la masa del electrón porque es despreciable, este átomo es eléctricamente neutro. ¿Qué significa eso? Que tiene 6 electrones en la nube y tiene 6 protones en el núcleo. El peso atómico o masa atómica viene dado por el número de protones. Más el número de neutrones. Fíjense, acá tengo 2, 4, 6 protones. Y tengo 3, 6 neutrones. 6 más 6 igual a 12. ¿Qué elemento tiene masa igual a 12? El carbono. El carbono tiene un peso atómico igual a 12. ¿Cómo se representa la masa, el número de protones de un elemento? Se representa de la siguiente forma. Se coloca el símbolo del elemento. Arriba del símbolo en el lado izquierdo. Esto también puede ser en el lado derecho. No hay preferencia, pero se establece en el lado izquierdo. Entonces arriba se coloca la masa y abajo se coloca el número de protones que tiene este elemento. El número de protones se representa con la letra Z. Y la masa se representa con la letra A. Micrófono abierto. ¿Cuántos neutrones tiene este elemento para que su masa hubiera sido 23? Pregunto. ¿Cuántos neutrones tiene este elemento para que su masa finalmente diera 23? Lucas. 12. ¿Eh? 12. 12. Perfecto. Exactamente. 12. 12. Sí, señor. 12 más 11 me da 23. Quiere decir que este elemento tiene como número de neutrones 12. Para que 12 sumado más 11 me dé finalmente 23. ¿Cómo calculamos el número de neutrones? A es igual a Z más N. N. Z está sumando, va a pasar al otro miembro restando. 23 menos 11 me va a dar igual a 12. 23 menos 11 me va a dar igual a 2. Y así se calcula el número de neutrones. Solamente despejando de la fórmula. Muy bien. Acá tenemos otras tres términos muy importantes que se conciben. Que son isótopos, isóbaros e isótonos. Yo, fíjense acá, coloreé la letra en la que estos elementos tienen de igual. Isótopos, la letra isótopos, P, P está coloreada. ¿Qué significa eso? Que son átomos que tienen el mismo número de protones. Pero estos átomos son iguales. En la naturaleza existen isótopos de un mismo elemento. Todos tienen el mismo número de protones. ¿Pero en qué van a diferenciarse? Que van a tener diferentes números de neutrones. Y al tener diferentes números de neutrones, tienen diferente masa. Entonces, ahí pasamos. Isótopos, son átomos del mismo elemento que tienen igual número de protones. Lo único que tienen de igual es protones. Entonces, ¿qué van a tener diferentes? Neutrones. Y al tener diferentes neutrones, van a tener diferente masa. Fíjense acá. El carbono tiene tres isotos. El carbono 12, 6 más 6, 12. 6 protón más 6 neutrón. El siguiente, el carbono 13. Fíjense, ¿qué decimos? Toditos tienen el mismo número de protones. El carbono 12 tiene 6 protones. El carbono 13 también. El carbono 14. Entonces, los tres tienen el mismo número de protones. ¿Pero en qué es la diferencia? En el número de neutrones. Este tiene 6. Este tiene 7. Y este tiene 8. Entonces, 6 más 6 me da 12. 6 más 7 me da 13. Y 6 más 8 me da 14. Entonces, al tener diferente número de neutrones, van a tener diferente masa. Repasamos. ¿Qué son los isotos? Átomos del mismo elemento. Carbono, carbono, carbono. ¿Qué tienen de igual? El número de protones. ¿Qué tienen de diferente? El número de neutrones. Y como consecuencia, tienen diferente masa. Va a la siguiente definición. Isóbaros. Fíjense la letra coloreada. Ah, ¿qué tienen de igual? La misma masa. Pero van, como tienen la misma masa, es lo único que tienen igual. ¿Qué van a tener de diferente? El número de protones y el número de neutrones. No son átomos iguales. Porque solamente los que tienen el mismo número de protones son átomos iguales. Ojo, no. Son átomos diferentes. Pero coinciden en la masa. El calcio y el argón son isóbaros al poseer la misma masa. Fíjense, la masa del calcio es 40 y la masa del argón también es 40. Entonces, el calcio es isóbaro del argón. El calcio tiene 20 protones y 20 neutrones. Pero el argón tiene 18 protones y 22 neutrones. Y al sumar también dio 40. ¿Qué tienen de igual? La misma masa, pero tienen diferente N y diferente Z. El último de los tres, isótonos. Isótonos. Tienen igual número de neutrones. Lo único que tienen de igual. Por lo tanto, van a tener diferentes Z y diferentes A. Fíjense aquí. El magnesio y el sodio son isótonos entre sí. El magnesio tiene 24 de mata y 12 de protones. 24 menos 12 le da 12 neutrones. El sodio tiene 23 de mata y tiene 11 protones. Acabamos de calcular. 23 menos 11 le da 12 neutrones. Por lo tanto, estos dos elementos tienen el mismo número de neutrones. Neutrones y isótonos N. Entonces, no se olviden. Los isótonos son elementos diferentes que tienen el mismo número de neutrones. Isótopos, mismo protones. Isóbaros, misma masa. Isótonos, mismo número de neutrones. Bueno, esa era la unidad 1 que era para adentrarnos. Ahora, tengo 30 segundos. Tenemos recreo de 15 minutos porque quiero preparar ejercitario. Voy a preparar rapidísimo mientras tanto mi ejercitario para que podamos hacer. ¿Estamos? Entonces, vuelven dentro de 15, entran en el mismo lugar dentro de 15 minutos mientras que yo preparo la diapositiva para compartir y para anotar qué es lo que tengo que escribir. ¿Estamos? Dale, profesor. Gracias. 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 Gracias.